院ccion Give me a real fight doctora usted me va a decir que esta pasando en este maldito lugar venga acá que venga le hablo de esto ¡No! ¿Ha encontrado algo así en sus excavaciones arqueológicas? ¡No! ¿Hay forma de que esto haya entrado de fuera de la superficie? Este planeta está muerto. Pues de algún lado llegó, doctora. En la atmósfera de la superficie no puede haber vida. Tal vez no necesita aire, pudo llegar de otro planeta o algo así. ¿Como un alien? ¡Mire esa cosa! ¿Es la única cosa? jajajajajaja wrong wrong and adore and adore and adore yay eh theULV not Wrong. 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 Doctora, ahora quiero que me diga qué cojones está ocurriendo aquí. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Venga. Acérquese ¿Esto es normal? Dios ¿En sus excavaciones encontraron algo parecido? ¿Qué posibilidad hay de que esto surja de la superficie? ¿De algún sitio ha salido, nena? Si no necesita aire y procede de otro planeta, ¿qué? ¿Un alienígena? ¡Mire esa cosa! ¡Dada! ¡Gracias!